Bueno, gracias Toño Pérez, el señor sin pelo, calvo, y José Polo, atrio de Cáceres por atender a Paladere siglo XXI. Yo quiero empezar preguntándoles si son ustedes el yin y el yang de la gastronomía española. El yin, digamos, José, el éxito, los cocineros, la repercusión social, y el yang, José, la sala, el camarero, una cosa más oscura a nivel mediático y menos valorado también a nivel social. ¿Son ustedes el yin y el yang de la gastronomía? Bueno, yo creo que formamos un buen equipo. Creo que además nosotros no tenemos esa separación, sino que nosotros tenemos un objetivo común, que es la gente cuando se va de nuestra casa tenga deseos de volver, que se sienta feliz, que se sienta querido. Creo que al final los humanos somos todos bastante iguales y lo que queremos es sentirnos un poquito queridos, un poquito respetados y que nos quieran. Y bueno, pues, Toño, a través de la cocina y a través de sus desayunos y a través de su jardín y a través de todo eso, y nosotros con la sala, con el mimo, con el vino, pues intentamos conseguirlo, ¿no? Sí, o sea, creo que estamos en dos parcelas diferentes, pero que son absolutamente complementarias y de alguna forma al final intentamos crear algo homogéneo, ¿no? O sea, algo único. ¿Qué tipo de caída de caballo como San Pablo tuvieron ustedes para dejar, por un lado, la carrera de Bellas Artes y por otro lado la de Filosofía para dedicarse a la gastronomía? Porque hay que darse una buena bofetada para dejar, digamos, carreras profesionales más o menos tal y meterse en un mundo de la gastronomía en los años 80 donde no tenían ni el prestigio ni la fama que tiene ahora. Bueno, nosotros éramos muy jóvenes y éramos compañeros del instituto y era lo que pretendíamos, ¿no? O sea, quizás un poco nuestra relación personal, empezando por la relación entre Toño y yo, que quizás era, que comenzaba en ese momento, y entonces si nos dedicábamos a ir, yo estudiar Filosofía en Salamanca y él estudiar Bellas Artes en Madrid, nos íbamos a distanciar. Entonces esa distancia física podría distanciarnos emocionalmente y entonces, bueno, pues un poco decidimos no hacer eso, irnos a hacer el servicio militar para acabar cuanto antes con él y luego dedicarnos a eso que realmente nos enamoró, ¿no? O sea, quizás empezamos a correr demasiado pronto, ¿no? Bueno, nunca es pronto, pero, bueno, son esas decisiones cuando eres joven que no te lo piensas dos veces y te metes en un mundo y ese mundo acaba atrapándote. Hombre, en esa época también queríamos... Ahora la gente está con los padres hasta los 40 años y en esa época con 20 querías estar fuera de casa, ¿no? Era otro momento también. Como no tenemos mucho tiempo, quiero dar un salto temporal importante en este primer momento. Leyendo su biografía tengo la impresión de que ustedes son una auténtica fuerza cultural en su ciudad, en Cáceres, incluso yo diría que en la comunidad, en Extremadura, porque tienen el atrio, son responsables de más restaurantes, pero sobre todo también tienen una estupenda colección de arte y pertenecen a la Fundación Elga de Alvear. ¿Son ustedes una fuerza cultural fundamental en Extremadura? No, bueno, no. Eso es decir demasiado, ¿no? No, pero... Bueno, bueno. Yo creo que al final, o sea, las personas, independiente de la profesión que te dediquen, o sea, bueno, la vida está compuesta de muchas cosas. O sea, José algunas veces me dice, tienes que salir más de la cocina que te estás embruteciendo. Bueno, o sea, yo creo que nuestras profesiones son muy intensas y nos roban mucho tiempo, ¿no? Pero, de alguna forma, en nuestros tiempos libres, cuando tienes ese tiempo de ocio, lo puedes invertir en muchas cosas y, de alguna forma, nosotros, bueno, pues lo hemos invertido. Nos gusta el arte y, bueno, pues nos hacemos nuestros viajecitos, nos vamos a visitar nuestras exposiciones y te va atrapando. Es como todos estos mundos, ¿no? Te acaban atrapando y, bueno, pues tenemos una pequeña colección que vas haciendo poco a poco, te vas relacionando con gente del mundo del arte. Gerga Alvear, que es una muy buena amiga, ella ha donado la colección a nuestra ciudad y, bueno, te vas metiendo en un mundo, en un mundo que también, o sea, tanto a nivel personal y a nivel cultural te está haciendo crecer y meterte en otras disciplinas que, de alguna forma, te enriquecen, ¿no? Para tu profesión y para todo, ¿no? Yo creo que cuando, una vez que nosotros decidimos que nos quedamos en la ciudad y a raíz del proyecto del nuevo emplazamiento de Atrio, ¿no? Todo lo que podamos hacer para enriquecer esa ciudad para que sea un lugar maravilloso donde vivir, ¿no? Y que vaya subiendo el nivel general que el nivel general sube, evidentemente, con la cultura, pues todo lo que podamos hacer para contribuir y poner nuestro granito de arena pues pensamos que es interesante. Por supuesto, sin buscar un reconocimiento ni lo hacemos simplemente porque nos apetece, porque nos gusta y, bueno, pues como él ha dicho, conocimos a Gelga, le hicimos una proposición deshonesta. Los políticos de distintas ciudades, incluida San Sebastián, habían estado un poquito torpones, como suele ser en sus casos, y nosotros fuimos un poquito más rápidos y entonces conseguimos la que es la colección privada más importante de España que la regala totalmente a la ciudad que incluso está construyendo un museo donde la mitad, por lo poner el dinero, lo pone ella, ¿no? Ya que les gusta el arte y, sobre todo, parece que la pintura, ¿con qué estilo artístico se identifican? ¿Prefieren el expresionismo abstracto del grupo El Paso, con el que el Galvear tiene una relación, Millares, Aura, todos estos, o son más de la escuela de Antonio López, Clara Gangutia, el hiperrealismo, etcétera? ¿Por dónde se mueven ustedes? Yo no... Al final, o sea, más que movimientos, ¿no? Hay artistas, ¿no? Yo creo que hay artistas. ¿Cuáles? Yo si tuviera que elegir dos, ahora mismo sería Luke Toyman, en pintura. Sí. Luke Toyman. Adoro, amo a Richter. El Richter, sobre todo, de los 60, los 70, esa... Todo él, ¿no? Pero esas casi fotografías, pero con esa... con esa sensualidad que tienen sus obras, ¿no? Me parecen maravillosas. Y luego, adoro de sobremanera también a Marlene Dumas, por ejemplo, ¿no? Que hay mucho de Goya, que hay mucho de... Pero nos emociona todo. Nos emociona Goya, nos emociona Velázquez, nos emociona... A mí, por ejemplo, el trabajo de... Sin Scali, ¿no? Me parece que... Muy minimalista, lo veo. Sí. Sea en Scali, muchas líneas, colores muy sencillos, muy trabajados, muy matizados, pero al fin y al cabo es muy de rock, ¿no? Sí. Pero no sé, me gusta, ¿no? De hecho, tenemos en la casa una pieza de Sin Scali preciosa, ¿no? Que preside allí cuando entras. Y me gusta, o sea, esto que lo miras, ¿no? Y lo miras y lo miras y... Bueno, son de esos artistas que te emocionan, ¿no? De hecho, también... Que van cambiando a lo largo de la vida. Vas cambiando, ¿eh? O sea... Hace 20 años nos emocionaban unos... Cuando hablabas de esos artistas, ¿no? De la época del Paso, o sea, hay un Saura maravilloso en la recepción, hay una Lolita de los años 60, una pieza... Nos decía el director del Trenet, bueno, yo no sé si tengo alguna pieza tan buena. O sea... Y hay otra... Hay un papel del 56 que tenemos en el bar, ¿no? Al lado de Scali, que es la puta de Cáceres, de una serie de putas que Saura hizo del año 56, ¿no? Y esta es maravillosa del año... Bueno, pues yo creo que al final son artistas que te cuentan cosas que te emocionan, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Igual con una... Un vídeo, una película, una pieza de Santiago Sierra mucho más comprometida, más conceptual, no sé. Yo creo que son artistas... De Pipilotti Ritz, yo qué sé, ¿no? Es que hay... De todas...